¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento que hoy llegó finalmente el día que estaba esperando desde hace ya tres años. Acá estoy con mi corazón, Edson. ¿Cómo están? Él es un hair stylist. Bueno, si quieres, cuéntanos un poquito de ti. ¿En español? ¿Cómo te sientas más cómodo? A lo mejor los dos. Ok. Hola, mi nombre es Edson. Trabajo en West Hollywood. Y he conocido a ella por mucho tiempo. Ahora, ¿no? ¿En Durma E? Sí, hace como tres o cinco años. Siempre la he mirado y tiene un cabello bien largo y bien bonito. Pero hoy, vamos a cambiar este look. 2020. Nuevo año, nuevo año. Toda cambiada. Le vamos a hacer un nuevo look especialmente para ella. Qué mierda. Y que siga la fiesta. Ok, comencemos. Sí. Como nunca tengo tiempo de venir y no me gusta hacerlo tan seguido, tan seguido. No me gusta como cambiar mucho el color de aquí. Sí. ¿Tú quieres más color en las puntitas? En las puntitas. Aquí los rayitos. Que vayan subiendo. Sí. Pero van a ver como que sea súper en mi raíz. Porque me gusta mucho el color de la base. Le vamos a agregar color en el cabello. No sé si pueden mirarme. Le vamos a agregar color en el cabello. Le vamos a hacer un balayage súper bonito. Bien blended. Y le vamos a hacer un poquito de corte. Un tratamiento. Y luego cuando esté toda lista, se va a mirar. 2020, ready. Así que van a venir con el proceso. Vamos a hacer chicken here and there. Y vamos a empezar. ¿Lista? Lista. Lista. Ok, ya le cortamos el cabello, está súper saludable, le vamos a hacer color ya, ya hacemos consulta, es muy importante que hagan consulta con su stylist, porque ella me dijo No quiero orange, por supuesto que no mi vida, por supuesto que no mi vida, so we'll be right back, ok? We're doing all of the back, she's now fully folded in the back, so we're doing kind of good, now we need to move forward to the front and the top, we're going to balayage all this out, so we're doing pretty good, her hair's long, which is taking us a little bit of tender loving care, but I think she's doing really good, so just a little update, she's getting fully foiled. Look at all the foils they have in the head, the balayage is working, we have two colors, a softer brown, and we're going to add a little bit of lightness and sparkle to her. ¿Cómo te sientes? Bien, está pesado. Un poco pesado. Sí. Ahorita le vamos a lavar el cabello, los que ya están listos para salirse, y el color se va... se está... Se está cocinándose, se está santo, se agarra para ese sabor. Con mucho amor, con mucho amor. ¿Cómo era el Walter Mercado? Con mucho, mucho, mucho amor. 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 Ok. ¿Cómo te sientes? Sí, estoy nerviosa, pero estoy contenta. Te vamos a lavar, y para que miren como procesó. Procesó. She processed really good, so we're going to tone this now, and get all this out, and just make her to a beautiful balayage. Can't wait. So we are toning, as you guys can see. This is where the magic kind of happens. We're adding the custom tone to her hair. It's going to give her some nice shine. And I can't wait to kind of blow out this color. I'm excited. I'm excited. I don't want to see. No quiero mirar todavía. Mira como el tone estaba amarillo, pero ya se está cambiando. Yessss, honey, work that camera. We love it. Put it in the front. Look at all that dimension. Look at all that color. Here, turn around, show them for the back. ¿Cómo te sientes mi vida? En serio que lo amé, lo amé No sé si lo pueden ver en mi cara de felicidad A ver, volteate Se puede mirar, mezclamos dos colores En su cabello Le hicimos la blend muy, muy, muy Bonita, con mucho amor El cabello todavía está intacto No está quemado, no está dañado Y tiene el cabello largo Todavía Sí, ¿por qué? Mi gente hermosa, ¿cómo están? Buenos días Esta es la mañana siguiente El día después que me hice el cambio de look Anoche me quedé dormida Justo llegué a la casa Estaba súper cansada, la pasé muy bien Y este es el cambio de look final Ahorita acá no hay mucha luz Pero como pudieron ver En la otra parte del videíto Donde se veía más el detalle del color Espero que Les haya gustado mi cambio de look Déjenme en el área de los comentarios ¿Qué pienso? Bueno, a mí lo que más me gustó Es que el cabello no se siente dañado Ni se siente duro ni nada Y sí aclara un poco Pero no se siente como demasiado, demasiado rubio Que a mí en lo particular Como yo no me maquillo todos los días Yo siento que si me maquillo el pelo O sea, si me pinto el cabello muy claro Entonces voy a tener como que andar todo el tiempo Súper arreglada Para que se vea así bien bonito Por ahí anda gritando el marco Pero nada chicos Quería terminar este vlog con ustedes De mi cambio de look Gracias por quedarse conmigo hasta el final Díganme qué piensan Y déjenme su manita arriba Que eso me ayuda muchísimo Suscríbete a este canal Si aún no lo has hecho Y nos vemos también por Instagram Y todas mis redes sociales Les mando un beso enorme Desde acá Desde mi oficina Que ahorita está medio desastre Y nos vemos en otro videíto Bye